Hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos una vez más. No se olviden de suscribirse, no se olviden de tocar la campanita si quieren recibir nuevos videos y poner un like, me gusta. Bueno, acá les estoy presentando una planta de moneda que es originaria de África. Esta no, esta es nacional. Aclaro por las dudas. Entonces, necesita un sol bien indirecto, no el sol directo porque sus hojas se ponen marrones. Ya les voy a mostrar una que tengo al aire libre. Esta planta se reproduce muy bien. Hay que cortar un gajo, ponerlo en tierra húmeda, ya sea una maceta de preparación o bien una maceta definitiva. y tenerlo en un lugar de, como dije antes, de sol indirecto. Un garage abierto, un jardín de invierno. Pero no hay problema, al aire libre se desarrolla lo más bien. Lo único que cambia es el color de las hojas. ¿Ven? Esto es lo que les quería comentar. ¿Ven? El color de la hoja es un poco amarronada, pero igual da flor, que la flor es aromática también, muy rica, un lindo aroma, un aroma suave. Acá la tengo acompañada de las reinas, las fresias. Acá la tengo, otra planta colgada también. Lo que tiene que las atacan también a veces los caracoles. Si se trepan por las paredes y llegan a la planta, hay que vigilarla. Son tremendos los caracoles. Acá tengo otra planta lista para ponerla en esta maceta grandote. Cuanto más grande es la maceta, mejor se desarrolla la planta. Bueno, esto es lo que, esto es lo que les quería mostrar. Las plantas de dólar o también llamadas de buena fortuna. Así que los espero hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Y comentarios, bienvenidos. Así que yo leo todos los comentarios y trato de responder dentro de toda mi experiencia para que a ustedes les sirva. Gracias amigos y amigas y hasta el próximo video. Chau.